Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, es un gusto estar con ustedes como siempre. También me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás Alonso? Buenas tardes. Muy bien Sergio, tú buenas tardes. También muy bien, muchas gracias. Hola Alonso, el otro día en el programa alguien nos habló para preguntar sobre dos pickups y yo le sugerí cuál de las dos me parecía bien, pero tú hiciste una observación que me pareció muy interesante, que para lo que quería esa persona pudiera ser más adecuado una van de carga, le sugeriste la partner. Y yo creo que fue muy acertada tu observación, de repente yo creo que a todos se nos va que en el afán de contestar directamente lo que nos preguntan, tomamos solo eso en consideración y no pensamos en alternativas que pudieran ser mejores. Y yo siento que en México tenemos una tradición muy grande de pickups, con mucha frecuencia importada de Estados Unidos, es decir, esa tradición es importada, el gusto viene del gusto del estadounidense por las pickups también. Bien, y no tomamos en cuenta que una van puede ser un producto mejor de transportar cosas que una pickup. Sí, y fíjate que tú mismo lo has comentado por ejemplo que antes de llegar a México respecto al tema del gusto importado de Estados Unidos, tú no entendías mucho el por qué la gente, por qué el mexicano veía así como, ah una pickup, ¿no? Y era así como, pues no, es que es más práctico otro tipo de coches, ¿no? Y yo creo que las necesidades de México son más similares y los caminos y la economía es más similar. Bueno, la economía ya no tanto, ya está mucho más lejos de nosotros para bien de los brasileños. No te creas tanto. Bueno, pero bueno. Sí, pero las necesidades como que son más cercanas, ¿no? Sí. Y, pero nuestras aspiraciones van hacia el lado del norte. Y ese es otro tema, ¿no? O sea, lo que necesitas es lo que aspiras, son otra cosa. Y yo creo que el, está bien, ¿no? O sea, de repente dices, ah, y te pasó, o sea, empezaste ya a manejar las pickups y todo y decías, ah, ya, o sea. Encuentras la... El gusto, ¿no? Pero, pero hay, hay esa diferencia entre, entre, bueno, sí, yo tengo en la mente que solo las pickups son para trabajo y ves una van y es como, ay, no, es que esa es como de, no sé, de tintorería. ¿Qué negocio tienes? ¿No? Una tintorería. Sí, si no es una tintorería, no sirve para nada, ¿no? Exacto. Y tiene que ser una tintorería porque, pues solo eso no se moja, ¿no? Ajá, y es como de, oye, pero pues tú repartes otro tipo de productos o necesitas de verdad un espacio de carga más amplio y hay gente que de repente no se pone a pensar en los beneficios de las vans, por ejemplo. Tú puedes meter accesorios donde metes anaqueles, sujetadores, ¿no? O sea, diferentes cosas que pueden hacerte la vida muchísimo más fácil que lo que lo haría una pickup. Además va a ser mucho más económico porque con frecuencia, por ejemplo, la parte tiene un motor diésel, que tiene más torque, más capacidad de arrastre, lo que tú quieras, le gustes, y es más, este, protege más tu mercancía. Sí, porque si vamos, Alonso, a la capacidad de carga en sí, o sea, ¿qué ventaja te da una pickup? Ok, la pickup tiene una ventaja que es sobreestimada, que es no tener un techo de límite. Si puedes cargar algo tan alto como quieras, pues no, no tan alto como quieras porque tienes que pasar bajo puentes, cables, cocheras, árboles, etc. Entonces hay un límite similar al límite de una van en lo que puedes cargar cosas. Sí, hay la facilidad de no necesito abrir dos puertas para cargar desde arriba, aquí lo aviento, ahí sí, pero también quedas expuesto. Así es. Si tienes una cosa en la carga, algo medianamente valioso, en un semáforo te lo pueden bajar y va ahí. O sea, así como fue fácil para ti subirlo, puede ser fácil para otro sacarlo. Así es. Entonces también es una ventaja y es una desventaja a la vez. Y no tomamos en consideración que las van también ayudan a proteger las cargas, ¿no? Sí. O sea, y dirías, bueno, es que no hay van doble cabina. Puede haber. O sea, hay vans de carga que puedes poner, digamos, una segunda fila de asientos si fuera realmente necesario y cargarla de lado. Sí, claro. O sea, las vans te dan la posibilidad de configuraciones casi infinitas. Sí, aparte otra cosa. Por ejemplo, si te pones a pensar en el aspecto de mercadotecnia, ¿no? Tú puedes brandear tu van completamente y hacer un comercial andante de tu negocio. Sí, también puedes brandear una pick-up, pero no es el mismo resultado. No se ve igual de bien. Sí. Exacto. Y es un panel más chiquito. Exacto. El área visual de una van es más grande. Y no sé si te pasa que incluso da una sensación como de más profesionalismo en un negocio que trabaja con van como más... Que con una pick-up. Que con una pick-up. Porque entonces dices, ah, es que es el negocio más chiquito, particular, que usa la pick-up para ir y venir con la familia y aparte para entregar. Y cuando estás hablando de una van, sabes que es un vehículo específico para eso. Dedicado para el trabajo, sí. Entonces ya te da otra imagen hasta del negocio. Sí. ¿No? Entonces, mira, vamos a hacer incluso al revés. Yo estaba mencionando que tú compras una van de carga, pones la segunda fila de asientos, pero vamos al revés. Por ejemplo, compras una part en Tipi, que es una van de pasajeros, y quitas la tercera fila. Sí. ¿No? Y incluso detrás de la tercera fila tienes buen espacio, pero se va a decir que quitas la tercera fila. Y tienes dos filas para cinco personas sin problemas, porque sí pueden ir tres lado a lado sin problemas. Puedes poner tres sillas de bebés, por ejemplo, sin problema. Y el espacio de carga que tienes atrás todavía es grande lo suficiente, como para, por ejemplo, el repartidor de pan. Sí. Que nos mencionó el otro día, que nos preguntó qué pick-up compacta a comprar. Ajá. Entonces yo siento que es, y curiosamente, ya ves que está de moda eso de pensar fuera de la caja. Sí, claro. Curiosamente pensar fuera, vienen de la traducción literal de outside the box, ¿no? Yo creo que pensar fuera de la caja, en este caso, es pensar en una caja. Exacto. En la caja de la van, no en la caja de una pick-up. Sí. O sea, una caja sobre ruedas te va a dar un servicio que en algunos casos va a ser mucho mejor que el de una pick-up. Sí, así que amigos emprendedores, pequeños comerciantes, etcétera, hay que replantear de repente las necesidades y las posibles soluciones para esas necesidades, ¿no? Así es. ¿Vamos a un corte? Sí. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 331880-7641. Muy bien, amigos, vamos a un breve corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo. Vamos con preguntas, Alonso. Sí, oigan, ¿me pueden ayudar a saber la diferencia entre un motor 2.0 y un 1.5 en rendimiento y potencia? Pero, o sea, no nos dice si es algún... Es que el tamaño del motor no necesariamente determina ni la potencia, ni el consumo, ni el desempeño. Así es. Por ejemplo, Honda tiene en la CR-V un motor 1.5 turbo con 190 caballos y tiene uno 2.4 aspirado con 188. O sea, el 1.5 tiene más potencia que el 2.4. Así es. Y hay cuál consume más, depende también, depende de la forma de manejar. Porque un motor turbo chiquito, si quieres andar revolucionando todo el tiempo, usando el torque, acelerando y disfrutando de la capacidad de empuje de ese motor, vas a gastar más que manejando de la misma manera con un motor no turbo. Pero si agarras ese turbo y manejas de una manera suave, cómoda, pensando en ahorrar combustible, vas a gastar menos con 1.5 que con el 2.4. Sí. O sea, lo que determina consumo y desempeño no es eso. El consumo es más cuestión del piloto y el desempeño es cuestión del diseño del motor. Y que, por ejemplo, si nos vamos a marcas diferentes, ahorita se me viene a la mente el motor 3 cilindros de EcoSport, el 1.5 precisamente, que da 125 caballos de potencia, contra el ya extinto, me parece, el 2.0 de Volkswagen, el 4 cilindros 2.0. Creo que sí, creo que ya nadie lo usa. Ya está extinto, pero que es muy reciente todavía, que te daba 115 caballos. O sea, te daba menos potencia y era un motor más grande y que se mueve mejor el 1.5 de EcoSport que ese 2.0. Y ahí, ¿qué tiene que ver? Pues la edad, ¿no? La edad de los motores, diseño. Entonces, como dices, ¿no? No se puede comparar así a secas, ¿no? 1.5 contra 2.0. Por ley te va a dar así, así. Así es. Hay muchas variables ahí para encontrar la respuesta. Así es. ¿Saben nuestras preguntas favoritas? ¿Saben cuándo saldrá a la venta en México el nuevo Mazda 3 2019? Esa es pregunta frecuente. Sí. Mira, no, no sé. Probablemente sea en noviembre o diciembre. Y probablemente. Probablemente sea igualito al actual. Tal vez ya incluye de serie CarPlay y Android Auto. Pero lo demás debe ser igual. Lo que puede probablemente también, si está confirmado, cambiar es en 2020. Así es. O sea, ese modelo podría ya venir en la nueva generación con motores, incluso con el Skyactiv-X. Que es algo que mucha gente está esperando, ¿no? Así es. Entonces, si te estás esperando a esa nueva generación, pues le faltará un año aproximadamente. Si las cosas salen bien, más o menos, para llegar. Sí. Y si estás pensando en el 2019 y ya sabes que va a ser el mismo auto, pues igual puedes ir ahorita por un 18, si hay bono o algo así. Porque seguramente, como dices, lo único que cambiará sería tal vez Android Auto por CarPlay. Que se lo podrás poner tú, si lo compras ahora el 18, se lo puedes poner tú aparte. Y el precio también sería algo que cambiaría. Sí, sin duda. Excelente programa. Estoy comprando un vehículo que sea automático. ¿Cuál me recomienda? Mi presupuesto es de 130 mil pesos. Entonces, necesito que sea económico y que no vaya a fallar la transmisión. Yo compraría un Corolla. Sí. Y es el que menos probabilidades tienes de que falle. Pero muy económico no va a ser. No. Y tampoco es garantía. O sea, no hay transmisión automática que no va a fallar. Nunca. Así es. Ahí es checarlo muy bien. Y, pues, ahora sí que la fuerza te acompañe, ¿no? Solo para decirles, bueno, hay un comentario sobre la forma en la que decimos las cosas. Muchas gracias. Felicidades por el excelente programa. Quiero su opinión. Diario voy del rumbo de Tezistán hasta Jijic. Son 80 kilómetros en promedio. Tengo un SX4 2.0, pero necesito economizar. ¿Qué me recomiendan? Mazda 2, Yaris o Swift. Swift. Sí, es el que te va a dar mejor rendimiento. Entre GLX y el 1.0 Booster Jet, ¿no? Sí. O sea, creo que esos dos te van a dar muy buen rendimiento. Ya tienes seguridad. Yo creo que el Booster Jet puede ser un poquito mejor. Depende de tu forma de manejar. Sí. Me gustaría saber su opinión del Honda Insight. Saludos. ¿Está bonito? Sí, de hecho, sí. Ya lo vi en la calle y está bonito. En el papel. Ahora es lo único que podemos comentar. Está bonito. Viendo el papel, ¿no? O sea, viendo la ficha técnica y todo. Sí se presenta tal vez como un mejor vehículo que un Prius. Pero no ciento y tantos mil pesos mejor que un Prius. No, así es. O sea, además Honda ha tenido muchos problemas, principalmente electrónicos últimamente. Y es un riesgo. Sí. Y ya incluida C-Revés. Ya ves que nos han estado diciendo unas cositas de Acord con C-Revés. Sí. Que digo, han sido muy aislados, pero uno que otro sí se ha llegado. Y sí. O sea, principalmente Acord y Odyssey. Ahora, imagínate, Alonso, estamos hablando de problemas electrónicos nivel pantalla, espejos, cámaras de reversa, CarPlay, navegación, etc. Cuando vas a un híbrido como el Insight, la electrónica es extendida. O sea, tienes que ir a... La electrónica es parte, digamos, de la mecánica, si se vale la expresión. Sí. Entonces, imagínate un problema electrónico en un híbrido, o sea, las consecuencias que pudieras tal vez tener en el desempeño del auto, en la fiabilidad del auto como tal. O sea, híjole, es la novedad y todo el mundo quiere saber y traer y ser estrella. Y mira, yo traigo el nuevo híbrido de Honda, wow, y Honda tradicionalmente es Durab, sí, tradicionalmente, pero en este momento no. Entonces, yo me iría por un Prius. Y te ahorras ciento y tantos mil pesos. Así es. Que no están nada mal. No, no, no. Y si no sabes qué hacer con ellos, ahorita te pasamos nuestras cuentas bancarias y Alonso y yo, sí, sabremos. Sí, tenemos unos viajes por ahí pendientes que nos gustaría ya concretar. Sí, lo podemos arreglar con ese dinero. Sí. Ya se nos fue el tiempo. Sí. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Alonso. Muchas gracias, Sergio. Por tu compañía. Gracias, amigos, por escucharnos. Y nos vemos aquí con más en Auto Estéreo el día de mañana a las 3.30 de la tarde. Gracias.